Recoge cada vaina que deja la trilladora y la incorpora la trocha. Es la única mujer en este colectivo, pero el sacrificio vale el fin. Es un poco difícil ver, pero en un sentido, por el horario, pero hay que seguir batallando. ¿A dónde va este frijol, Mireya? Para la provincia de Sin Fuego, para distribuirlo, para ver, para la población de Sin Fuego. ¿La cuota? Por la guanata básica, así me digo. En tierras de Carmelina, en la empresa agropecuaria Orquita, ya se cosecha. Tenemos alrededor de 6 hectáreas de frijoles y tenemos el riego Baja Cubán. Más bien beneficia los cultivos. ¿Qué rendimiento espera usted? Yo debo esperar 200, 200 y piquito quintales frijoles. ¿Todo para la guanata básica? Todo para la guanata básica. Vender cada mes 10 onzas por consumidor de forma normada, a precio diferenciado, pero menor al mercado informal, paliando la inestabilidad en la distribución de ese alimento en la canasta familiar, es propósito en la provincia. 106 toneladas se necesitan cada mes, 1.600 al año, todas contratadas según datos oficiales. Para lograrlo, el mayor polo productivo de la provincia en Abreus tiene la máxima encomienda. Por primera vez acá en la empresa, el 100% de las áreas de frijol, excepto las de semillas, se van a balancear para las canastas básicas, alrededor de 500 toneladas, y para semillas 200. Tuvimos un atraso considerable con el tema de la siembra de frijol, porque el tiempo no nos ayudó en los meses de noviembre-diciembre, entonces tuvimos que sembrar la mayor cantidad de frijol en el mes de enero. Baja Cubán estamos estimando a tonelada por hectárea, ya que no contamos con el paquete tecnológico, y en las áreas a niego estamos estimando 0,75, 0,8 toneladas por hectárea. Esta máquina de riego llevaba 7 años en desuso, se le puso una máquina de crédito a la abria saudita, y esta es la primera siembra de frijol. Hay que usar medios alternativos como productos biológicos. Estaríamos hablando de Bacillus Cepa 13 para el ácaro, Nicosave que es de producción nacional, sembrar en la época de siembra correcta, darle los cultivos necesarios para el tema de la hierba, ya que no contamos con los herbicidas. Electricidad para el riego y combustibles se priorizan a los productores que ya comienzan a comercializar directo a la empresa mayorista de alimentos, iniciando la distribución a bodegas de cuatro municipios. Un paso en el camino para el autoabastecimiento, hasta prescindir de las importaciones de frijol, uno de los productos subsidiados de la canasta familiar normada, en la que se invierten cada año 1.600 millones de dólares. Ismari Barcia, Notisur.